en la granjita del estado de harina en la unidad de mejoramiento integral de vinos la granjita esto es trébol verde trébol morado que lo usamos como planta medicinales tengo de los dos para que eso es un té regulador nivela todos los niveles en el organismo es más tú lo comes así es un acidito sabrosito yo tengo de esta morada este es el verde es más concentrado el morado hay otra que se me había olvidado muy importante este es el orégano esto es buenísimo para los riñones es el que llaman orégano orejón orégano orejón se me olvidó para un dolor de oído para el dolor de oído es excelente también como lo prepara esto se toma pero para el oído se machaca pero se caliente primero hay muchas formas porque uno lo llegaron lo trituran como un mortero y lo exprimen y esa gota cae el oído otra es que lo hacen o hacen la hoja y la colocan aquí como la se le hecha la gotica mi mamá la hecha otra las colocan como antiinflamatoria también hay mucha forma orégano orejón aquí está orégano orejón orégano orejón vamos a ver por aquí esta es la mano poderosa así le llaman mira como huele la mano poderosa uy que huele rico ve mire la flor y así extiende esto 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 ay siempre se me olvida el nombre de esto el yo no me acuerdo con que se llama el rano no la como que se llama jengibre 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 el famoso jengibre ese tengo yo ese es muy muy medicinal si señor muy sabroso y esta es la sangria ajá para la para hemorragia para también sirve para la circulación ajá y allá está otra pequeña allá atrás hay una pequeña aquí está una pequeña esa pudiera trasplantársela y esta mirey pero para que el mirey tiene varios 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 usos lo usan para la diabetes lo usan para la garganta cuando hay irritación carraspera lo usan también cuando hay fiebre para la diarrea para la diarrea no para la diarrea usamos aquí guayabita guayabita enana este pero como se usa para la diarrea para la diarrea cuando usted tiene una o un niño tiene una diarrea se agarra este ya jojotico a los cogollos si o la concha y la pone a hervir igual que la guayaba también es lo mismo bueno como la pero aquí usamos la guayabita enana mi mamá usaba mi mamá usaba las dos cosas la guayaba y el miro el toronjil el toronjil el toronjil el toronjil es excelente pero yo tengo relajante yo tengo de los de los dos el criollo y el colombiano si el colombiano y esto sabe que es esto ay repasete como se llama como se llama no este flor de jamaica esta es la jamaica esta es la jamaica flor de jamaica y esta es la guacha eso es una planta indígena para curar el cáncer la guacha la guacha si ahí está en grande esta es la guacha como se toma eso con té también con té o también agarra la hoja le quita lo venoso y lo cocina y lo preparas como uno prepara las acelgas con limón aceitito y ajito y se lo come y se lo come la guacha de donde viene eso viene de la amazona de los indios de la amazona no aquí está el famoso llantén es un concentrado de yodo llantén llantén y este moradito tan bonito cual es ah este es una esto es un tulipán es ornamental si es ornamental le dicen abanico también a este porque la abre así y aquella la paja de limón ah esta es la limonaria la famosa limonaria muy medicinal muy buena usted tiene aquí lo que es el buen cilantro para las cilantro de monte culantron que le dicen mondonguero mondonguero todo esto que bien rico para la sopa y ese ese tampoco me ha querido pegar a mi en la casa cuál es ese esto es orégano 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 criollo para el asado un asado para una sopa que rico para las hallacas ay las hallacas si señor orégano usted prepara el gusto ah pues le ponen el polvito de orégano verdad que si le ponen el polvito de orégano de eso ese es una variedad de aloe de sábila esta es la sábila pintada la sábila que la flor es roja y piña morada en la casa yo tengo piña yo tengo piña morada y piña amarilla son amarillas yo tengo una voy a hacer ya tu partera mas carujil mas jamaicha como pega esa mata semillas yo tengo bastante uy ahora me va a dar como no el alemandro que la lleve esa forma como señora esa por estaca esa se me entera esta de a mi es como el piñón con la hoja vega allá están allá y se pueden llevar se llevan no la mata una estaca una estaca con unas herpenillas vega lo mismo que esta también me voy a que me regale de esta es palma aceitera esa se agarra de la que esta ahí se siembra mi bejita de la que esta en iña ajá ya tengo una tengo una no la salta mi mamá es la que esta en la y la que esta en la en la casa es la que esta en la en la casa y la que esta en la